La vigilancia activa que mantienen siete cuerpos policiales en la zona sur de nuestro país impidió el ingreso de 231 personas extranjeras que pretendían evadir el cierre de fronteras, así lo informó la vicepresidenta de la República, Epsi Campbell, durante la visita de este viernes a Cotobrus, Golfito y Corredores. Campbell estuvo acompañada de Victoria Hernández, ministra de Economía, Industria y Comercio, y encargada política de la región brunca. Desde el punto limítrofe de Zabalito, en Cotobrus, las autoridades informaron que según datos de la Dirección General de Migración y Extranjería, hasta esta fecha fueron devueltas 11.515 personas extranjeras, la mayoría de ellas en puestos oficiales de control migratorio. Las jerarcas sostuvieron una reunión con el alcalde de Cotobrus, Steven Barrantes, y luego hicieron un recorrido de 40 kilómetros del cordón fronterizo, desde el punto conocido como El Sereno hasta La Unión. En horas de la tarde, Campbell y Hernández se trasladaron al distrito de Pavón, en Golfito, donde sostuvieron una reunión con mujeres pescadoras en playa Zancudo. La cooperativa cuenta con 29 pescadoras con licencia al día que tuvieron que paralizar operaciones a causa de la pandemia mundial de COVID-19. Ante este panorama y la necesidad de reactivar la economía local, esta agrupación tiene un proyecto de cultivar pargo en jaulas flotantes en el Golfo Dulce, con un restaurante flotante y tours a la zona para visitantes nacionales, una vez que se les autorice regresar al mar.